Atención, los controladores aéreos están anunciando medidas de fuerza a Tepsa, así se llama otro de los gremios aeronáuticos, los controladores que anuncian medidas esta misma semana, Gaby. Esta misma semana, el sábado, por ejemplo, va a haber medidas que van a afectar a los vuelos internacionales, hay un cronograma que tenemos para ir compartiendo también, durante tres horas, desde las 20 a las 23 el sábado no van a despegar vuelos internacionales, eso es lo que aclaran desde el gremio, sí van a obviamente aterrizar y sí tienen una cuestión de exceptuar de la medida vuelos que se declaran en emergencia o que presten servicio sanitario, humanitario o de búsqueda y salvamento. El lunes después es donde va a afectar a toda la aviación general y comercial no regular, esto va a ser en el transcurso de la tarde, también durante tres horas y atención después, miércoles y viernes no despegan ningún avión, el miércoles por la mañana del 7 a 9 y el viernes por la tarde de 18 a 20 horas es el cronograma de medidas legítimas de acción sindical, es como lo presenta Tepsa en este caso. ¿Eso significa qué es lo que va a pasar con los vuelos en concreto? Esto es lo que le da la posibilidad de reconfigurar horarios si es que se puede, si no ese vuelo no va a salir en el horario establecido claramente, en el transcurso entre las 20 y las 23 no salen vuelos. ¡Gracias! ¡Gracias!